traduciéndolas en ser el universo leído por el hombre suena así ya de forma definitiva el hombre es un ser que o transforma las cosas en ser y así traduce el universo positivamente o ve las cosas como posesión como colonizables y así las prostituye en síntesis me entenderán enseguida las cosas que se tienen sin ingresar en el ser no se tienen las cosas que no se tienen pero han ingresado en el ser se tienen son las que se tienen cultura se dice hoy en día en una frase muy buena pero muy peligrosa cultura es lo que queda cuando uno olvida todo lo que sabía está bien y está mal como todas las cosas buenas es verdad bueno ahí está cuando el hombre se ha comido el universo lo que queda es el hombre lo ha hecho bien cuando el hombre se ha comido el universo y lo que queda son cosas comidas lo ha hecho mal más fácil todavía todo el universo es ser para ser no para ser tenido luego el hombre que cifra su meta en tener cosas y dice la estrella me la haré mía esta mujer me la hago mía esta finca me la compro este gobierno será mío este hombre prostituye las cosas y no crece hay una forma de no ganar nunca el universo y es poseerlo y hay una forma de ganar el universo y es serlo de que vale tener por tanto el hombre que es hombre aunque no tenga nada es hombre y el hombre que no es hombre aunque lo tenga todo no es hombre se puede decir mejor esta es la lectura final un hombre vacío de sí dueño del mundo es un hombre vacío de sí el mundo no añade nada y el hombre lleno de sí sin el mundo está lleno de sí y con el mundo también está lleno de sí claro pero lo que decide es el ser del hombre luego el hombre es un ser de tal categoría que todo lo que tenga no añade nada a su ser lo que tenga solo lo que es añade a su ser vale entonces el hombre es un ser de tal categoría que todo lo que tenga no añade nada a su ser y segundo y el hombre es un ser de tal categoría que si es todo lo que no tenga no añade no quita nada a su ser bueno pero hay que sacar entonces una consecuencia definitiva esta es la grandeza del hombre y la gran responsabilidad entonces resulta que en la sociedad de consumo el hombre dice este coche para mí esta finca para mí este barco para mí es un ser consumista la consumición que es el abuso del tener empobrece al hombre porque el hombre lo que tiene no lo ingresa dentro de sí el hombre ingresa dentro de sí lo que tiene cuando lo ama cuando lo mete dentro de él luego un hombre que no es hombre con todo el mundo en la mano no es nadie no es hombre bastaría recordar que hace dos mil años ya Jesucristo lo decía ¿verdad? y además con esta pregunta existencial ¿de qué le vale a un hombre ganar el mundo si compromete su ser? claro por tanto el hombre que pierde una punta de su ser ha perdido más que todo el cosmos ahí fuera y el hombre que tiene una punta de su ser ya tiene dentro de sí más que todo el mundo ahí fuera pero el hombre que tiene una punta de su ser si tiene ya esta punta ya se muere de ganas de ser más y ese ser más es el mundo entero que le falta pero también se puede decir todavía de otra manera y le damos otra vuelta cuando un hombre es de verdad todo el mundo es en él pero todo el mundo no puede llenarle su ser el hombre que lo es de verdad cuando tuviera todo el mundo adentro seguiría teniendo ganas o sea que el hombre es un pozo de tal categoría que toda el agua del mundo no basta para arcar su sed o el hombre es un un hombre con tal cantidad de hambre que no hay pan en el mundo que sacie su hambre por eso el hombre siempre es más grande que todo su exterior ya lo he dicho ¿por qué? porque todo el exterior no es más que algo que cobra sentido en el ser del hombre luego el hombre crece en la medida en que desde su ser ingresa el universo dentro de sí y el universo fuera del hombre no tiene más sentido que ser compuesto en el interior del hombre y este interior es siempre una traducción y con esto hemos terminado esta consumición maldita que estamos padeciendo que es la del siglo XX tiene este por un lado esta parte negativa tan desastrosa el hombre ha dado en entender que lo mejor que puede hacer lo más rico que puede hacer el hombre es la tenencia este hombre tiene cuatro mil hectáreas de huerta ya has definido al hombre y nadie se ofende este hombre tiene dos mercedes este hombre son siete millones al mes y el cicatán pancho encima orgulloso este hombre son siete millones al mes la sociedad de consumo esta es la inmensa pobreza cuando el universo suena como tenencia y la grandeza del hombre es cuando el universo suena como esencia como ser lo del hombre verdaderamente es una oscilación que marca las distancias entre el universo que tiene ganas de ser y el universo que puede ser sido en el hombre bueno como terminal de esta lección hemos dicho pues que un montón de cosas que nos servirán para entrar en la lección de la interpretación del mundo que ya hemos hecho pero la veremos luego desde el ángulo que se llama de las religiones de la tierra en la pizarra hemos explicado el ser del hombre como proyección hacia el universo y el universo como completación del hombre el hombre es lo que le falta por ser universo el universo es el ser del hombre en cuanto el universo entra dentro del hombre la forma de entrar en el hombre no es poseer las cosas sino entrarlas en el ser está claro que falta decir ¿cómo se hace? para que una tenencia sea convertida en esencia si yo tengo un millón de pesetas ¿cómo puedo hacer que este millón que tengo sea ser mío? si yo tengo una finca de cuatro mil hectáreas ¿cómo puedo hacer que esta tenencia este tener se transforme en ser? esto es lo que nos faltará por explicarte con la lección siguiente se entrevé evidentemente el que tiene una cosa para explotarla para disfrutar de ella este la tiene como un coche esto no ingresa en el ser el que tiene una cosa para amarla de forma que haya una simbiosis entre lo que tienes y lo que eres esta cosa está ingresando dentro de ti en ser como por otra parte el hombre es las cosas que haya ingresado por tanto tendremos que decir el hombre es no lo que tiene sino aquello que ha convertido de tener en ser no las cosas tenidas sino las cosas sidas este es el hombre no las cosas 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 ni lo que tiene no las cosas